Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy estoy con un invitado muy especial, lo tengo aquí a mi lado a Oliver Ibáñez y realmente estoy muy contenta, muy agradecida de hoy poder estar hablando con él. Vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Soy también una fiel seguidora de su canal, así que bueno, gracias Oliver por estar acá y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por esta charla que seguro que va a ser muy interesante porque hay muchos temas que nos interesan a los dos y que seguro que va a salir una charla genial. Así es, así es. Sabes que me interesó mucho, que estuve viendo ahí en tu perfil, en tu Instagram, este libro que escribiste, porque yo tengo el libro de Nock, pero vos escribiste los libros de Nock. A ver, contame un poquito. Ahí está. Aquí está, efectivamente. Yo lo voy a querer, ¿eh? Si mando a Argentina, yo lo voy a querer obtener también. Sí, sí, mando a Argentina. Lo que pasa es que Amazon tiene un coste de envío bastante alto para Argentina, para cosas físicas, pero se puede adquirir digital. Ahí no hay coste de envío. Yo es lo que recomiendo a la gente de Argentina siempre, digital porque así no hay costes. Los libros de Nock, edición completa en español, efectivamente, es una traducción de los tres libros de Nock, porque la gente normalmente conoce el primer libro de Nock, que es lo que se llama el libro de Nock, ¿no? Pero hay dos libros más, o sea, el segundo libro de Nock y el tercer libro de Nock. El segundo libro de Nock es el libro de los secretos de Nock o Nock eslavo, porque se encontró en eslavo antiguo, y el tercer libro de Nock es Enock hebreo. Se parecen bastante el primero y el segundo, porque hablan de temas muy similares, gigantes, ángeles caídos, un poco de lo que hay en los cielos, las luminarias, y el tercer libro de Nock, que fue escrito por el rabino Ismael, que los dos primeros supuestamente los escribió el propio Nock, pero el tercero es como una revelación divina al rabino Ismael, y relata un poco lo que hay en los cielos y la transformación de Nock en Metatrón, el ángel o arcángel Metatrón. Sí, pero bueno, son tres libros que están relacionados, al final es la historia de Nock y lo que vio en los cielos cuando Dios se lo llevó, como dice Génesis, a los cielos, lo arrebató, como igual que hace con otros personajes bíblicos, y lo que pasa que lo que diferencia a Nock, el patriarca de Nock, que aparece también en Génesis, mencionado muy brevemente, pero aparece, es que en Nock sí que escribió todo y luego estos libros los transmitió a su hijo Matusalén, a su familia, y ellos lo esparcieron ese conocimiento por el mundo, ¿no? Entonces estos libros han sido ocultados incluso por las autoridades religiosas, las iglesias, la iglesia temprana, ¿no? Personajes como San Agustín, Jerónimo, gente que, bueno, los padres de la iglesia temprana, primitiva, que creían que el libro de Nock era demasiado fantasioso o incluso peligroso. ¿Por qué? Porque habla de historias ángeles caídos que tienen relaciones íntimas con mujeres humanas, gigantes nefilim híbridos, gigantes, literalmente gigantes, que destrozan la tierra, incluso, pues, comen humanos, ¿no? O sea, cosas realmente, bueno, pueden sonar muy fantasiosas y peligrosas para lo que es las ideas que tenía la iglesia en ese momento, ¿no? Claro. Entonces decidieron, bueno, pues, descartar este tipo de libros del canon oficial. Por eso el libro de Nock solo está en el canon etíope-ortodoxo. Ahí está, pero muy bien, vos y yo quizás sabemos que lo han ocultado por otros temas, quizás, porque son muy explícitos, o sea, estos libros de Nock, al hablar de la hora de la forma de la tierra, de los seres, de dónde vinieron, de que si realmente eran divinos o no eran divinos, y capaz que eran simples mortales, gigantes, que vinieron de otros lugares, que no necesariamente haya sido el cielo, o que entonces quizás han ocultado esos detalles que están, ¿no? Que no les convenía, porque quizás en la Biblia está todo lo que es lo divino, Dios, los ángeles, y lo tornan para un lado. Pero en los libros de Nock ahí es como que, es más, uno si los lee, como que se da cuenta de otras cosas, ¿no? Sí, realmente el tema de la Tierra es interesante también. Quizás no les gustó mucho cuando hablaba de las luminarias, que hay portales en el cielo, porque en la versión astronomía oficial no hay ningún tipo de portal en el cielo, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere, Nock? Cuando dice portales en el cielo, ¿por qué dice Nock que el Sol y la Luna tienen realmente el mismo tamaño? Lo que pasa es que la luz de la Luna es siete veces menor, pero el tamaño es el mismo. La astronomía oficial no es así. Ah, también hablan de los tamaños de los astros. Claro, dice el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño. Además, dice que son discos. Bueno, depende de la traducción, ¿no? En la Biblia se dice orbes, pero bueno, en Enoch hay una traducción que dice discos. Entonces, claro, el tamaño real, según la astronomía oficial, es que el Sol es cuatrocientas veces más grande que la Luna. Cuatrocientas veces más grande que la Luna es cuatrocientas veces más grande y que solo los vemos de un tamaño similar en el cielo o igual por una casualidad visual, ¿no? Un juego visual porque el Sol está cuatrocientas veces más alejado. Entonces, como una casualidad muy tal, ¿no? Claro, como era un todo para que quede así. Claro, pero en Enoch dice que tienen el mismo tamaño, ¿no? Y aparte se habla de diferentes niveles de cielos, sobre todo en el segundo libro de Enoch. Se dice que hay varios cielos, en concreto siete o diez, si nos atenemos a la versión larga del segundo libro de Enoch. Pero en general, la más recibida por los expertos es la versión más corta, que tiene siete cielos. Y en cada uno de estos cielos hay cosas, ¿no? Hay cosas, hay ángeles caídos, castigados, incluso se habla del paraíso, que está conectado con el paraíso terrenal, lo cual es bastante loco. Y están los astros también y las constelaciones, ¿no? Hay guías de las estrellas también, en el libro de Enoch se dice que hay guías de las estrellas. Nadie sabe qué es eso realmente, pero supuestamente son una especie de seres que guían a las estrellas y a los astros, ¿no? Y al Sol y la Luna. Carros celestiales también. Claro, como si fuese, pareciera toda una maquinaria que está movilizada por... Exacto, una maquinaria como si fuera un mecanismo, como un reloj, ¿no? Perfecto, que nunca falla, como el reloj. En realidad nunca falla, siempre a la misma hora y tal. Pero el cielo parece ser un mecanismo similar. Fíjate que los eclipses, equinoccios, la salida y la puesta de los astros siempre es el mismo, ¿no? Es decir, hay ciclos que se repiten y se repiten y se repiten desde el principio de la historia, que para mí la historia no tiene millones de años, como nos han contado, sino que tiene seguramente pocos miles. Y desde la historia conocida siempre se han repetido los mismos ciclos. Y podemos confiar en que el Sol va a salir cada día, ¿no? Precisamente confiamos porque es un mecanismo perfecto, ¿no? Si viviéramos bajo las premisas del Big Bang, evolución, que es todo aleatorio y de la nada puede salir algo, etc., pues no estaríamos muy confiados en que el Sol saldría cada día. Pero no, hay un mecanismo y un diseño detrás. Según ellos, siempre está por venir un meteorito que nunca viene. Siempre nos está por pasar algo, pero bueno, gracias al mecanismo este, está programado una manera para que funcione. Sí, lo de los meteoritos, ahora que los sacas es curioso, ¿no? Porque cada semana va a impactar un super meteorito peligroso, al final nunca pasa nada, evidentemente. Y además no sabemos realmente lo que son los meteoritos, ¿eh? Yo siempre lo he dicho desde 2016, vengo diciendo que lo que vemos son luces fugaces en el cielo, que pasan unos segundos en el cielo y luego desaparecen. A veces dejan temblores, pero nunca se ha grabado un impacto real de meteorito en la Tierra. Se ven piedras, hay gente que dice que les cayó en el jardín, que dicen, mira, pues ha caído aquí, o estos cráteres sospechosos que hay, cráteres gigantes, que no hay ninguna piedra ahí, pero hay un cráter gigante a saber de qué. Claro, pero debería haber una piedra gigantesca y vos ves el cráter solo, no hay nada. Bueno, dice, no, se desintegra la atmósfera y luego tal, pero bastante sospechosa la versión cuando no hay ninguna grabación real de estas rocas gigantes impactando contra la superficie terrestre, que es lo que debería haber ya. O sea, solo hay, bueno, ondas de choque, temblores, luces fugaces en el cielo, nadie sabe qué son realmente, se especula incluso que pueden ser seres, ángeles caídos, o sea, no descarto nada a estas alturas, ¿no? Lo que no me creo realmente es la versión oficial, que son rocas supuestamente provenientes del espacio, ¿no? Sí, me pasa lo mismo. Yo he ido a museos, acá en Argentina he ido a museos, y te muestran ahí el meteorito todo de metal. Y me parece tan puesto en escena, tan extraño todo, que yo digo, no, esto no es, esto no es del espacio, esto está puesto acá. Es como que yo mismo voy a buscar esos lugares y digo, no, me cercioro, ¿viste? Y como que me da a entender de que realmente la historia es otra. Claro, claro, una historia, bueno, que quizá aparece en estos textos antiguos. Pues fíjate que ni en la Biblia ni en ningún texto antiguo he visto mención alguna de rocas espaciales, ni del espacio exterior realmente, ¿no? O sea, solo se habla del cielo, el cielo. Las aguas de arriba, las aguas de abajo, eso sí. Exacto. Aguas de arriba, la bóveda celeste, las constelaciones, los seres que hay en el cielo, pero espacio exterior con millones de planetas, rocas espaciales que pueden impactar. Claro. Realmente no hay ni rastro de eso en los textos antiguos, lo cual es curioso. Es más, sí, yo creo que cualquiera que haya leído la Biblia se da cuenta que esto es un sistema cerrado, ¿no? Que siempre se están hablando de un sistema cerrado y de seres que vinieron de otros lugares. Pero no quiere decir que sea el espacio, pueden haber venido también de otros lugares de la misma Tierra, ¿no? Claro, claro, ahí entra lo de la Antártida, ¿no? Quizá en la Antártida están los límites de la Tierra conocida y más allá de eso hay otras tierras o quizá otros seres. Otros seres, claro. Quizá entraron por ahí los gigantes, Nephilim, o por eso van tantos líderes mundiales a la Antártida. ¿Por qué van ahí, no? ¿Por qué fue el hombre H? ¿Por qué fue el hombre H en la segunda GM? Claro, claro, claro. ¿Por qué tenían tanto interés en ir ahí? Estaba ahí, sí, muy interesado, muy interesado. Claro, es que ¿qué hay ahí realmente? El libro de Enoch se dice, en los confines de la Tierra, Enoch vio bestias gigantes muy diferentes a las que hay hoy en día, pájaros de diferentes colores y montañas de piedras preciosas. ¡Guau! ¿Sabes lo que me llama la atención y lo que yo relaciono con las otras tierras? Yo hice un vídeo hace un tiempo de los manuscritos antiguos y los manuscritos que no se pudieron descifrar. Y no sé si pudiaste hablar de manuscritos Voynich. Sí, sí, sí. Que hay muchas plantas y vegetaciones y especies que no son de este lugar. Y yo digo, claro, o sea, aparte es muy complejo el manuscrito. Y yo digo, quizás sean de las otras tierras. Quizás sean de esas tierras que también descubrió Beard, el almirante, que también sean vegetación o especies de esos lugares, ¿no? Por eso no los reconocemos aquí. Claro, el almirante Baird, interesante, ¿no? Esa grabación que hay en blanco y negro, que dijo que descubrió unos recursos naturales que serían muy interesantes para los científicos, ¿no? Y ahí quedó esa historia, ¿no? Como muy misteriosa. Dijo, sería muy interesante para los Estados Unidos, dijo. Claro, que había muchos... En la Antártida, esto. Sí, sí, sí. Y el manuscrito, este manuscrito, Voynich, que dices, que tienes alguna información, es que no he investigado mucho sobre eso, pero... Sí, es increíble, es increíble porque es un manuscrito, está analizado y hasta el día de la fecha no han podido detectar las especies de plantas que hay allí. También los textos, es como en otro idioma, es otro lenguaje, otra escritura, que tampoco es de aquí. Y, bueno, me da a entender de que para mí quizás es de las otras tierras. Y esa vegetación también aparece en otras especies como animales medios extraños. Pero es muy complejo el manuscrito, Voynich. Lo han analizado científicos y biólogos y realmente ellos decían que sí podía llegar a existir una especie así, pero bueno, no es de aquí. Claro, o igual de una de las humanidades reseteadas, ¿no? Que esa es otra teoría. Que han habido varios resets, los Mood Flots, ¿no? Tartaria. Así es. Podría ser, bueno, la misma Atlantis, ¿no? Lemuria. Continentes o civilizaciones perdidas, los mayas incluso, que desaparecieron misteriosamente. ¿Qué opinas de los resets? ¿Están programados por alguien? A ver, yo me guío un poco por las Escrituras y la Biblia, que dice que hubo un diluvio y que Dios hizo un pacto con la humanidad conforme ya no iba a haber ningún otro diluvio. Hizo un pacto y el símbolo fue el arco iris, que ahora han adoptado varios grupúsculos, ¿no? De las agendas modernas que han adoptado el arco iris multicolor, que en realidad es un símbolo del pacto de Dios con la humanidad, conforme ya no iba a traer ningún otro diluvio. Pero creo que no se dice explícitamente que no iba a haber otro reset. O mini-resets, ¿no? Claro. Entonces, claro, sí tenemos evidencia en los Escritos Antiguos y Biblia de que Dios crea plagas o resetea pueblos enteros, porque son malvados, ¿no? O hacen cosas, por ejemplo, el mismo la Torre de Babel. ¿Qué hizo Dios? Se paró, porque ya había un nuevo orden mundial, ¿no? Con Nimrod, etcétera, en Babilonia. Y dijo, bueno, voy a esparcir a la humanidad y diferentes lenguas para que no se entiendan entre ellos y no confabulen para hacer este nuevo orden mundial, ¿no? Y eso es lo que hizo. Pero también, bueno, los cananeos, ¿no? Fueron aniquilados. Bueno, y el propio imperio romano también. Sodoma y Gomorra también, ¿no? Puede ser. Sodoma y Gomorra que trajo meteoritos, ¿no? Fueron piedras de fuego, ¿no? Llovió piedras de fuego. Para mí eso fue como una batalla nuclear, súper tecnológica, de otros seres avanzados, no sé, pienso. Claro, no, ahí entra también qué son, por ejemplo, hablamos con Libertalia. ¿Quiénes son los ángeles que se llevaron a Enoch? Puede ser una abducción, ¿no? ¿O qué son los carros celestiales? Igual es que en esa época lo denominaban carros celestiales porque no lo iban a llamar ovnis, ¿no? O naves de tecnología avanzada. Pero no descarto esa teoría tampoco. No lo podemos saber porque no la hemos visto, ¿no? Entonces, sí que puede ser. Y en Sodoma y Gomorra, pues ocurrió eso, ¿no? Entonces, creo que sí que hay resets de, quizá no a nivel mundial de diluvio, ¿sabes? De toda la humanidad y tal, pero sí de ciertas zonas de la Tierra, ¿no? Hablamos de, bueno, Tartaria, hablamos de Atlantis, ¿no? Ciertas civilizaciones que por X o por Y el creador, vamos a llamarlo, decide resetearlos o eliminarlos de la Tierra. En textos antiguos, creo que el Zohar, se dice que Dios creó varias tierras antes que esta y no estaba convencido con ninguna. No le gustó el resultado, ¿no? Y creó como cinco, creo, antes de crear nuestro mundo, ¿no? En el que estamos tú y yo. Lo cual es bastante curioso. ¿Sabes lo que también es muy parecido y similar? Yo la otra vez estaba viendo, yo no sé si conoces algo de Tolkien, el Señor de los Anillos y todo esto. Estaba viendo la historia del mundo este de Tolkien y realmente yo creo que es similar a todo esto. Porque son, hay un montón de tierras diferentes, seres que vienen a gobernar a esas tierras, que vienen a gobernar a esas civilizaciones, guerras entre ellos por quienes dominan. O sea, es muy similar todo y también tiene todo un lado espiritual, esotérico. Obviamente tenía algún tipo de conocimiento, pero cuando yo me puse a ver toda la historia, que es bastante compleja, ¿no? El Simarillón y todo esto, es bastante complejo toda la historia del mundo de Tolkien, que pasan, aparte, miles de años y se van renovando las tierras. También hace como una referencia a la Atlántida, también porque hay una de las tierras que también se hunde y vuelve a surgir otra civilización. Bueno, y es tan similar a toda la historia nuestra, también. Pero, bueno, viene con todo esto de que también hay seres oscuros que siempre trataron de gobernar, de dominar, que hacen los resets. Y realmente no solamente en las películas, en las series, está en todos lados. En la historia también, como decís vos, en los manuscritos, en los textos antiguos y bíblicos también. Sí, la verdad que la historia de Tolkien es curiosa. Yo creo que estaba iniciado, que tenía conocimientos bastante importantes y profundos sobre todos estos temas. La torre Mordor, ¿no? O sea, la torre con el ojo, el ojo que todo lo ve. Se relaciona también, quizá, con Rupes Nigra, esta piedra negra en el centro de la Tierra. Ah, sí, es cierto, es cierto. Que sale en otras series también y películas de Netflix y tal. Está una montaña así negra, ¿no? En el centro. Como un sitio muy misterioso, pues ahí, ¿no? Mordor, la torre y todo. Sí que hay seres gigantes también, hay híbridos, elfos que se pueden relacionar, ¿no? Con los arios y tal. Y todos son de diferentes lugares. Cosas que aparecen con otros nombres en estas civilizaciones y textos antiguos. También recordar Sumeria. En Sumeria aparece un relato del diluvio universal también. Con otros nombres, pero aparece, ¿sabes? Entonces, al final, todas estas historias explican un mismo relato, pero con diferentes nombres, quizá diferentes épocas o años. Como detalles diferentes, pero en el conjunto global estamos hablando de una historia bastante similar. Que no cuadra con la oficial, claro, con la historia oficial. Con la oficial, no. No, no, no cuadra para nada. No cuadra para nada. Todas estas historias amenazan mucho la versión oficial. Por eso los divulgadores científicos o incluso historiadores oficiales reniegan de todo esto. Lo ven como algo peligroso, fantasioso, etc. Ponen en duda la versión oficial y lo que ellos creen que es la historia real. Así es. Yo creo que en algún punto, al estudiar tanto historia, porque uno que no es historiador, o sea, yo que no soy historiadora, que no seguí esa profesión, te pones a investigar y está todo ahí. Entonces vos decís, quizás en algún punto estos profesionales se dan cuenta, ¿no? De realmente esas fallas, de realmente esto diferente. Pero bueno, quizás por ser parte del sistema no pueden hablar mucho. No, lo que pasa con la gente oficialista y divulgadores es que su vida les va en eso, en la versión oficial. Entonces, claro, imagínate uno de estos divulgadores con el tema de la Tierra, ¿no? Pues aunque vean evidencia o en el... Es que yo creo que muchos de ellos en el fondo, por ejemplo, el argumento del agua, ¿no? Que las superficies de agua en reposo buscan su nivel a ríos, mares, lagos, piscinas. Siempre mantienen, pues, es horizontal, ¿no? Mantienen el nivel. Yo creo que este argumento, sinceramente, debe resonar con muchos de estos profesionales o divulgadores. Lo que pasa es que no pueden. No pueden cuestionarlo porque se cae todo el castillo de Naipes. Todo su trabajo, su educación, sus creencias más profundas. Entonces, prefieren borrarlo y barrer, ¿no? Como dicen, bajo la mesa y, bueno, y ya está, ¿no? Totalmente. Pero, al final, uno tiene que ser humilde. Y hay mucha gente que ha cambiado de opinión. Oye, mira David Parcerisa, que antes hablaba de marcianitos que venían de planetas redondos, esféricos, NASA. Y ahora está con nosotros, ¿no? En estas teorías, estas ideas. Sí, sí. Entonces, hay gente... Yo también no lo podía creer. Cuando empecé a hablar así como de Tierra Plana, no lo podía creer. Sí, fue increíble. Esa es discusión. Yo creo que cada uno sabe lo que tiene que saber a su tiempo. No hay que forzar al otro, ¿no? Porque uno de a poquito va experimentando cosas para llegar a esa verdad. Pero yo ya digo, bueno, ya tengo mi verdad. Esto quizás lo comparto así como con youtubers, así como vos. Pero, en realidad, con gente de mi alrededor, no. Si yo salgo a hablar de estas cosas, muchos no me siguen. Entonces, es como que cada uno tiene su tiempo de comprenderlo y analizarlo y buscar su propia verdad. Sí, exacto, exacto. O sea, al final, lo único que podemos hacer, seguramente lo más sensato y seguro, es plantar la semilla y ver cómo reacciona el otro. Si le ves muy agresivo y que confronta todo lo que dices y no lo ves receptivo, es una tontería hablar y gastar saliva. Eso lo dicen los sabios, ¿no? Que no hay que perder el tiempo en alguien que no está receptivo. Eso es así. Te vas a frustrar y le vas a frustrar a él, no vas a llegar a nada. Entonces, pero hay gente que sí que tiene la mente abierta, como nosotros la tuvimos en su momento. Y ahí es cuando puedes mantener ya una conversación, ¿no? Pero realmente se trata de plantar la semilla y luego cada uno verá si la riega o no. Así es, aparte del descubrir, a pesar de que es medio, sí, como quizás doloroso, descubrir esa verdad que te han mentido tanto tiempo, que te has sido educado o te han enseñado algo que no es así. Pero a la vez cuando lo descubrí decís, qué hermoso, porque quizás es otra cosa mucho más hermosa que lo que nos muestran. Sí, nos pueden mostrar por ordenador una galaxia hermosa, todo diseñado, pero quizás la verdadera funcionalidad de este plano, o sea, donde estamos viviendo, maquinaria, no sé, como cada uno quiera llamarlo, quizás es una creación hermosa que nos estamos perdiendo de ver por estar ciegos en una realidad que no es. Sí, sí, total. O sea, al final tenemos que tener la mente abierta y a donde nos lleve la verdad. O sea, a mí no me da miedo, mira, yo si el día de mañana veo evidencia de que la Tierra es una esfera giratoria, tampoco me va a suponer ningún problema, o sea, tampoco me va la vida en ello, ¿no? Si veo evidencia de otra cosa que yo creo a día de hoy y luego que no hay ningún domo, por ejemplo, pues vale, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pero al final se trata de, bueno, de ir donde te lleve la verdad. Por eso hemos llegado a estas ideas, porque estábamos abiertos a decir, oye, lo que me han enseñado en el colegio, en la televisión, etc., igual no es verdad. Entonces, de la misma manera, lo que vemos ahora en teorías de conspiración, yo estoy abierto a creer que no es... Por ejemplo, yo en la Tierra plana antes creía fervientemente en un mapa que es el glisson azimutal y a día de hoy reconozco que puede tener ciertos fallos, ¿no? Como lo de las estrellas, como lo de los viajes en el sur que no cuadran, o sea, porque el sur está distorsionado en ese mapa. Es decir, una serie de cosas que digo, bueno, es que igual ese mapa no es. Pero tampoco me da igual, ¿sabes? Es decir, será otro mapa. Es tu propio descubrimiento, es tu propio camino. Claro. Y vos vas agarrando o desechando lo que a vos te parece para tu propia verdad. Claro, lo malo es cuando te aferras a una idea que no sabes al 100% si es cierta o no, como hacen los oficialistas con el globo giratorio, y de ahí no sales, ¿no? Y atacas a cualquiera que intente cuestionar tu idea. Porque al final se trata de no salir de la zona de confort. La gente no quiere salir de sus ideas, de sus creencias más arraigadas, de su zona de confort. Y cuando le dejas ahí la esto, la pregunta, se mosquean y se enfadan, ¿no? Y dices, no, no, no me rompas aquí la burbuja que tengo aquí montada. Totalmente, totalmente. ¿Y qué crees? ¿Que en algún momento se sabrá la totalidad de la verdad? ¿O seguiremos todo así? En algún momento sí, en algún momento sí, ¿no? Cuando ya el mundo esté preparado para, no sé, que llegue el bien total, ¿no? Los judíos piensan que cuando llegue su Mesías, los cristianos la segunda venida de Cristo. Al final depende la región que creas, pero llegará un momento en que se revelará todo. Eso está claro, yo creo que sí. Llegará un momento en que se va a revelar todo, sin duda. Y no creo que falte demasiado tampoco, ¿eh? No creo que falte demasiado. Eso te iba a preguntar. ¿Crees que falta poco? ¿Que estamos en el final de los tiempos también? ¿Así de descubrir la verdad? ¿De saber en un reset nuevo? Hay una sensación general que vengo teniendo desde la época del bicho 19, que algo va a pasar gordo, ¿no? Algo están tramando y las agendas están apretando mucho ahora la élite con sus agendas y sus imposiciones de ideologías locas y tal. Entonces se siente en el ambiente que va a explotar algo, algo va a explotar, ¿no? Están permitiendo la inmigración ilegal que está trayendo un montón de problemas para los ciudadanos de bien. O sea, va a explotar todo. Momento muy cercano, ¿no? Y creo que ahí se va a dar una batalla general o se va a revelar el Mesías o quien se tenga que revelar. Pero yo tengo la sensación de que la élite va a jugar su última baza. No sé si el Bluebeam, puede que sea el Bluebeam, ¿no? Esta falsa, fake, invasión alien. El problema es ese, ¿no? Que engañen también a la humanidad con el tema también de la espiritualidad. De que vos crees, decís, bueno, estamos en el fin de los tiempos, va a venir el... Y bueno, también puede ser algo creado, ¿no? Para confundir. Entonces estamos como todos ahí que no sabemos que es verdad y que no. Que sí o que no. Sí, bueno, estamos a la expectativa. Pero tampoco me voy a dejar llevar ni voy a ser sirviente de la élite. No voy a estar preocupado tampoco, ¿sabes? No voy a estar ahí en plan, uy, a ver cuándo vienen... Voy a vivir mi vida lo mejor que pueda. Voy a intentar ayudar al mundo y elevar este mundo para hacerle un sitio mejor y más divino. Que esos son nuestros propósitos de vida realmente como humanos. Y con una vibración alta seguiremos. Pero también atentos a este tipo de agendas. No caer. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos lo oímos claramente, ¿no? Esa simbología, esa cosa tan atroz que hicieron, ¿no? Grotesca. Es rinde. Este tipo de cosas hay que saberlas. Hay que saberlas para no caer, para no pensar que es algo inocente o bueno, ¿no? Porque no lo es. Porque siempre... Al final hay un bien y un mal objetivo. Sí, sí, sí. La gente no... O sea, te nos muestran también en los conciertos, te lo muestran en los artistas, en todo, ¿no? Pareciera a propósito. Pero, bueno, hay gente que todavía no se da cuenta de esas señales. Sí, bueno. Por eso estamos también haciendo vídeos. Tú que tienes un canal muy grande en TikTok, ¿no? Yo que tengo ahí mis canales, en YouTube y Facebook y tal, pues estamos difundiendo lo que vemos, ¿no? Lo que vemos y tal y como vemos el mundo, precisamente para que haya más gente que se entere de lo que está pasando y no caiga víctima de este tipo de ideologías que nos están imponiendo desde arriba. Exactamente. Y así todo, encima también tener que sobrellevar tu vida, ¿no? A nivel, no sé si quieres hablar de a nivel personal. Sí, claro. Pero ponerte y te pregunto. ¿Tenés alguna así como una vida espiritual o haces alguna rutina saludable, espiritual o algo así? Sí, yo a día de hoy, mira, yo me levanto por la mañana y rezo. Sí, se podría decir que rezar. Yo agradezco a Dios que me devuelva el alma un día más. Este es un rezo que vi en Rabinos y gente como Daniel Chapán y tal, que me funciona y me gusta porque es agradecer a Dios que te devuelva el alma. En el judaísmo creen que cuando duermes es como una sesenteava parte de la muerte. La experiencia de dormir es una sesenteava parte de la muerte. O sea, tu alma sube en cierta manera al cielo y cuando despiertas es que vuelve el alma, ¿no? Entonces, cuando yo me despierto, doy gracias a Dios por haberme devuelto el alma y que estar un día más aquí, ¿no? En este mundo. Luego, cuando me voy a dormir, agradezco también ciertas cosas que tengo en mi vida, ¿no? Y aparte, bueno... Ya lo hiciste rutina, digamos. Es una rutina. No puedo estar sin hacer eso. A mañana y por la noche. No me ocupa mucho, es muy breve, pero algo es. O sea, antes no hacía nada, ¿no? Mejor que nada. Totalmente. Y luego sí que leo de la Biblia. Bueno, yo estoy leyendo la Biblia hebrea, digamos, el Antiguo Testamento. Y leo un capítulo antes de dormir también. Sí. Y luego, aparte de eso, a ver, a mí me sirve reconocer que las cosas que suceden vienen del Creador al final, ¿no? O sea, lo puedes llamar Dios, Creador, la Fuerza Divina, el Universo, como quieras llamarlo. Sí. Pero todo viene de la fuente, ¿no? Del Creador. De la Fuente de Creador. Y en alto tiene que ser para bien también, ¿no? O sea, incluso lo malo... Incluso lo malo. Y lo malo que nos sucede también es para bien. Es para nuestro aprendizaje al final. Lo que pasa es que en el momento muchas veces no lo entendemos. Pero ahí está, es lo que se llama Emuná. El Emuná. Como una fe muy grande en que todo es para bien al final, ¿no? Y darte cuenta de eso y a pesar de estar atravesando un mal momento, de que te pase algo muy malo, saber que al final eso lo hace Dios para tu bien, ¿no? Lo que pasa es que igual en el momento no lo sabes. Claro. Muy, muy bueno, ¿eh? Mucha sabiduría. Te agradezco un montón. ¿Qué es el símbolo ese que tienes ahí en el colón? Ah, este es el Ankh. Es la cruz egipcia. Claro, claro. Bueno, porque yo soy media fanática de los egipcios, ¿viste? Y me gusta todo lo que es del oriente. Me gusta la historia. Mucho misterio con las pirámides, ¿no? ¿Quién las construyó? Sí. Me lo preguntaron otro día en el podcast de Eclécticos y yo les dije que una teoría que me resuena es que pudieron ser los gigantes, los gigantes de antaño. Porque a ver quién iba a mover esos bloques de esas rocas. Claro. Totalmente. Yo creo, o sea, lo que yo, porque a veces hay muchas cosas que creo yo quizás por mi interior, mi intuición, ¿no? Hay muchas cosas que sí investigo y otras cosas que las siento dentro mío, ¿no? Y como estoy también metida en muchos temas, de que estoy investigando mucho el tema de la frecuencia, la vibración, el sonido, las frecuencias, de que todo está hecho a través de la frecuencia, no sé, yo creo que quizás lo hayan hecho con frecuencia, que hayan movido esas piedras, esas rocas gigantescas con frecuencia. Sí, no lo había pensado, la verdad. Claro, pero algún tipo de, yo había pensado gigantes o algún tipo de tecnología avanzada. Claro, alguna tecnología con frecuencia, pienso. Pero bueno, no sé, es una posible teoría. Muy interesante. Bueno, Oliver, te estoy agradeciendo que estás acá, que compartimos una charla, bueno, un poco, no sé si cortita o larga, pero fue nutritiva, porque, bueno, hablamos de tu libro, así que el que quiera obtener el libro de Oliver puede pasarse por su canal, por su Instagram también, los libros de Nock, así que muy interesante. Sí, lo tienen en Amazon, que luego la gente me pregunta, está solo en Amazon, sí. Ahí está, está solo en Amazon. De cualquier parte del mundo te lo envían. Bien, bárbaro, bárbaro. Y bueno, gracias también por lo último, también mucha sabiduría, así, porque a veces por ahí siempre te llaman para hablar siempre capaz que de lo mismo, ¿no? Tierra plana, esto, y a veces está bueno, ¿no? Compartir si tenés algún conocimiento más, si estás experimentando algo a nivel interno. Sí, claro, me gusta mucho compartir ese tipo de información también, más espiritual, más personal, quizá. Es bueno porque a la gente le puede servir también, claro. Así es, así es, porque a medida que uno va conociendo la verdad, también se va nutriendo de todo eso y va tomando diferentes hábitos en su vida. Y eso está bueno. Claro, claro, claro. Hay que tomar hábitos también espirituales, ¿no? Que sirvan para elevarnos y no solo noticias negativas de la élite y tal, sino también hay que equilibrar ahí un poco, ¿no? La balanza. Hay que equilibrar eso. Claro. Así que, bueno, gracias. Te agradezco mucho, Oliver. Espero que tengamos próximamente otra, alguna otra charla, alguna otra cosa, lo que sea. Seguro. Y, bueno, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ti. Un placer y un abrazo a todos. Chao. Nos vemos. Chao, chao. ¿Quieres obtener el verdadero conocimiento? Ya se encuentra disponible Biblioteca 777, una página web en donde encontrarás los libros para tu despertar espiritual, libros de alquimia, hermetismo, libros para la mente y para tu autorrealización como ser humano. También encontrarás libros famosos como El Equivalión, La Tabla Esmeralda, El Libro La Sabiduría y mi libro Arcontes, que por cierto, pronto estará a la venta también en formato físico. Todos estos libros los puedes obtener en formato digital, en archivo PDF. Y si sos suscriptor de mi canal, tenés un 10% de descuento. Te dejo el link en la descripción y te espero en Biblioteca 777. Quiero dar gracias a todos los miembros que se unieron a este canal y hacen posible que este contenido siga adelante. Tú también puedes ser parte y unirte. Puedes elegir entre ser aprendiz conspiranoico o maestro conspiranoico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!